¡Hola chicos y chicas! Y bienvenidos a un gameplay de Death Blossom Y diréis, coño, el primer gameplay de Overwatch Ya era ahora Y sí, porque solo voy a jugar los modos historia que trae aquí Cuando viene el evento de archivos Y estoy, para no jugar solo Pues estoy con una amiga, con la que juego Overwatch Aquí, Orión, también la llamo Ori Hola, Ori Hola Claro, tiene vergüenza de que está conmigo Es su primera vez en Youtube Y antes de jugar, pues tenemos así la idea de reaccionar Porque, bueno, aquí veis, yo veo la skin de Tracer ¿Tú qué ves, Ori? Yo veo la de soldado Ah, tiene soldado, bueno, pues Y por lo que estoy viendo, parece que no tiene nada que ver con el evento de archivos Porque es lo más feo que he visto en mucho tiempo Yo veo la de Tracer es muy rara, es como... Parece una soldado inglés Creo que sí, sí Y bueno, pues queremos primero reaccionar a todas las novedades que hay de evento Así que... A ver, venga, le damos las novedades, Ori Venga, tengo miedo A ver, ya verás A ver, ojo, primero Lucio Ah, esos son los de que tienes que ir semanales, a ver Corredor Ay, no me gusta nada Es como el de motorista de Torion, ¿no? No Tiene tatuajes Bueno, yo poco veo, la verdad No, no me gusta nada A ver, a ver, a ver el arma A ver, tiene una calavera Uf, como brilla, por Dios Como si eso... Como si eso arreglara el atuendo que me lleva Ah, mira, tiene... ¿Por qué tiene un V, es un versus en el cinturón? O es un 8 Porque busca problemas Creo que es un 8, un V8 Seguro que es a volar de referencia o algo Es que no le pega nada Porque Lucio es tan tierno, no sé, no lo veo Es que Lucio le va a la marcha Pero esto es como... Tiene un pez en la boca Eso no es él Bueno, siguiente... ¡Uy, Mercy! A ver, a ver, vamos a verla Camuflaje, ojo ¡Dios! Pero sí parece... Parece una madre Con ese pelo No tengo comentarios Parece... Parece... Bucharati, el de Jojo Dios, mira Pero ¿qué le han hecho? ¡No! Es que no le quedan bien esos colores, la verdad No le veo Es que sí No le quedan bien el pelo Es raro La corona parece que está volando O sea, está flotando Sí A ver... Tiene una fuerza sobrenatural El caduceo... Qué feo El caduceo, qué feo Arriba y todo Incluso el palo, tío Es feísimo Nunca cambian el arma de Mercy Nunca cambian la pistola En todas las skins es la misma A ver, poco pueden hacer Ya, bueno A ver, me la cambias Yo qué sé Con un poco Un símbolo El símbolo ese que tiene aquí La V esa que tiene ahí Le pones Una Por favor, cambiemos A ver Ojo, subo ¿Otra skin de Zenyatta? A ver Subo Oye, 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 oye Oye, creo que de las tres Estas semanales Esa es la que más me gusta, ¿no? Ori Ori murió No me gusta Pero es que Es que no entiendo A ver, comparándola con las otras tres Es que Zenyatta, ¿cuántas? En menos de un año Ya tiene como cinco skins Es un submarino O sea, yo entiendo que esa es la idea Pero no le pega ¿Puedes combinarla con la que tuvo Hammond El otro año? No No Prefiero no A ver las pelotas Del robot De cerca La que más me gusta Pero tampoco es para tanto ¿Otra de Kenji? ¿Otra? Y el pajarraco que tuvo un Halloween A ver Bushi Bueno, está bien ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué tiene que ver esto con el...? Lo de archivo Se supone que tiene que ver Con la historia de Overwatch Con el lore ¿Desde cuándo vas con un samurái? Bueno, a lo mejor tiene algo que... Están escribiendo en ruso en el chat Y es enorme el mango de la espada, ¿no? Sí A ver... Es que no me gusta mucho Genji Ah, mira, mira, mira Pero la katana es muy bonita Sí, tiene un dragón Tiene un dragón Pero es enorme el mango Punto a favor la katana nada más Pues las estrellas son las mismas, ¿verdad? Me mola el cinturón que tienes Como... Es muy... Muy... Bueno, soldado A ver, soldado 1776 A ver... ¡Huala! Parece francés No, es un... Es un soldado de... De... Coño De Estados Unidos De la guerra de independencia Pues a mí con esa coletilla A ver, es que es la época La época Esta es la época Bueno, casi eran pelucas Eso, sí que sí A ver, el arma Uh, pues el arma es guapo, ¿eh? Tiene un... Como me toco y lloro A ver, va, lo de sanar Bueno, tiene cosas de... A ver, déjame ver bien Ah, mira, ya no tiene un número detrás Se quitaron... Ya no tiene nada de 76 en la espalda Lo tiene en el hombro Bueno, en los brazos Hombre Como que pega un poco más Siempre tiene que tener ese número puesto en algún sitio Un día en una... Seguro que lo tiene tatuado Seguro, seguro Y seguro que un día La va a tener en el paquete El 76 ahí Paz A ver, caballería de tracer Que esto ya lo vi Es igualito Es el mismo, casi Pero esto es en... En el bando contrario Este es inglés Me gusta Acepto A mí sí Me mola el sombrerito que lleva ¡Hala, mira el arma! A mí me gusta la coletilla Sí, a mí me queda muy bien Sí, a mí me queda muy bien Mira la arma Qué chul, qué chuli la arma Me gusta A probarlo Es un... ¿Cómo se llama esto? Un rifle de estos de... Ay, ¿cómo se llamaba? Un rifle de estos de... De antiguos Un trabuco era No me acuerdo cómo se llamaba Ay, mosquetera No sé, me gusta A ver, Widow Otra vez Widow ¿Otra con un sombrero? Es verdad ¿Otra vez Widow? Como que la temática Este año es muy... Es histórico, ¿no? Es como histórico Sí Mira, la coleta es una pluma Pero al ser una mosquetera No le han puesto una espada Un sable Hombre Poco puede hacer la señora Pero en el arma Le pones ahí No me gusta Cómo le queda el pelo marrón El pelo marrón A ver, no lo vi Es verdad No le veo Y corto No, no Yo creo que si le hubiesen puesto El pelo largo Es que a Widow El pelo corto No le pega nada O tal vez recogido Ah, pero es que Han querido hacer el juego Con la pluma Aunque no pasa una pluma Para hacer la cola De un caballo, la verdad De un pony Han cogido un pony De My Little Pony ¿Y por qué tiene Esto rosa Lo del veneno? Para combinar con la pluma Aunque poco combina La verdad Me duele a los ojos Es como de repente Y pum Rosa Ojo Zarya Zarya Otra vez Este año también Es verdad También tu blanco Ha pasado ¿No? Me gusta Mira que todas las skins De Zarya No me gustan Pero esta Me gusta Tiene sueños No tiene No sueños pintados Yo creo que ese peinado Le queda muy bien Se parece Parece No sé Sacada de Sacada de Sacada de Assassin's Creed Valhalla ¡Hala! El arma Increíble Eso sí ¿Cuántas armas Estilo reptil Ya tiene esta mujer? Ahora Tiene tres dragones Tiene uno ahí abajo Otro arriba Pero Zarya Otra vez Oye Yo pedía La skin De Ash Con el pelo Largo Ahí cuando era Jovencita No sé A mí me hubiese gustado Ver una Diva También Porque yo creo Que le falta O Simetra Simetra no tiene Tiene una Pero era de esto Pero al parecer Es como el evento Como que la temática Es de soldados Pero de su país ¿No? Por ejemplo Mosquetera francesa Caballería inglesa Soldado estadounidense ¿Entiendes? Y supongo que La polianista O poli Pero Polianizza Será una soldada rusa A mí me recuerda Un poco A la de Genji Me recuerda Algo de Al Kratos Algo así No sé si es Krippahala Sí A otro videojuego Me suena A la serie De vikingos También A ver Los gestos Ojo Ojo Tres gestos No me gustabas Tío A ver Comida para pájaros Ay Pero que sale Ganímedes Me da igual Que es infinita El gesto A ver Es infinito Ori Bueno Por lo menos Es como el del gato Como en el mapa de París Alimentando palomas Sí Es verdad Es verdad Es verdad Es como el gesto Del gato de Brigitte Y el del perrito De Orisa Que es infinito A ver El más rápido Del oeste Este hombre No suelta la pistola Nunca No me gusta Está recargando Ya está Calibre adecuado A ver Oh Por favor Que sea infinito Es infinito O si Me encanta Me encanta Pero es que No no es infinito Pero ojalá No fuese Empezas a sacar armas Y quedasen en el suelo Todas Me gusta Cuando saca una enana Sí, sí Dice como No me gusta A ver la enana Como es En verdad Son como Tres tipos de enanas Siempre saca Primero las grandes Luego las medianas Y una pequeñina Fíjate Ah, es verdad ¿La ves? Grandes Medianas Una chiquitina La bebé A ver Posese victoria Ojo De tu De tu De tu juzbando ¿Pero qué es esto? No me gusta mucho La verdad Está haciendo Como Esto es todo Amigos Pero tal vez Es porque Tengo la La que es La skin de piedra Ah, es que yo tengo La de esta De La de archivos La de talon Es así que no me gusta Es que como estamos En el Enmersa archivos Pues hay que ponerse Todo lo que tenga De archivos A ver Abrillantado Oh Bueno, bueno Está Puliéndose los nudillos Para pegar más fuerte Está limpiando la sangre Muslos Muslos Hola va Ojo, ojo A ver Oh What Y ese sombrero Que está evitando a Macri Y pone Echo Oye pues me encanta Es mi favorito Los colores son muy bonitos Me gusta Es mi favorito De todas las que han salido Ojalá me toque Ojo a las frases A ver Que yo la tengo en inglés A ver ¿Os acordáis de mí? ¿Os acordáis de mí? ¿Os acordáis de mí? Ojo Soy profesional Ojo No hay No hay No hay No hay No hay ¿Te preocupes Si recordo esto? Estoy No ¿Os acordáis de tus reglas? No hay No hay No hay No hay Si, mas agudo, creo. Soy una profesional. Acepta este consejo. Esa es mi opinión experta. Voy a tomar tu sentimiento ahora. La muerte de arriba. La muerte de arriba. ¡Los hermosos! Las calculaciones deberían ser correctas. Tiene mucha personalidad. La noche tiene muchas sorpresas. ¡Los hermosos! ¡Los hermosos! ¡Los hermosos! ¡Los hermosos! La noche... ¡Los hermosos! ¡Los hermosos! ¡Los hermosos! ¡Los hermosos! Lo que pierdo por tenerlo en español. ¡Los hermosos! A ver, los grafitis. Promesa, ojo de comprar. ¡Ay! Bueno, no está mal. Se murió su mamá. Fiambre. Ah, es como antes de morir. Oye, Bushi es... Bushi está tirándose un pedo el Genji. Como taluego. No me gusta. Es como muy simplona, ¿no? Siempre estas las que tienen que ver con las... Con las skins, la mayoría son muy simples. Sí. Ojo de rape digno. Ojo. Es que no me gusta nada, te lo juro. No me gusta. No me gusta. ¡Dios! Oye, la de Mercy da miedo la cara que tiene. No me gusta. ¡Dios! Parece esa cara del... Es que no le quedan nada bien esos colores. No es Mercy. Mercy se pone que tiene que ser como la esperanza de todo, del equipo. Aquí con esos colores. Eso no me da mucha esperanza. Parece que sea el ángel de la muerte. La de soldado puede parecer... Puede salir en cualquier escudo de Estados Unidos, ¿eh? Me la pones ahí en la bandera de Estados Unidos y vamos. Pasa desapercibido. Ay... Bueno... Me he fijado... Que la skin de Tracer se llama caballería. Y eso es lo que dice. Es como... Ha llegado la caballería. Es lo de... Esa cara sí que lo puedo decir de verdad. Bah, tampoco está tan... Bah, no me... Sin más. La graffiti de Tracer. El de Widow... Uh, el de Widow es brutal. Pero no parece Widow. No parece Widow. Parece un tío. Es un tío. Es un tío. Bueno, el de Zarya me encanta. Guerrera. Se ha quitado... Que es como un pañuelo, ¿no? O algo así. No sé. A ver... Meditación profunda. A ver... Bajo el mar. No me gusta. Bajo el mar. Medito... Por favor, saquen dos de mi vista. Meditando. Triple Seves. ¿Y eso qué es? Sí, a los de los directos. Ah. Sí. ¿Cómo? ¿Directos? ¿Qué dices? Me mola la de... Esta no era el plan, eh. Esta me encanta. Es eso de los directos de tweets, ¿no? Ah, pues ya. Cuando está en clase ahí... Me lo pongo de fondo. Ahí, sí. A ver... Ay, pero está muy bien la de estresado. O sea, la de... Perdón, la de... Este es el plan. Está muy kawaii. Es muy cute los dos. A ver, estresado. Bueno. Ay... Y los demás ya no interesan. La de estresado está muy bonita. Ah, la del objetivo clave que sale... ¿Cómo se llamaba este tipo? No me acuerdo. Maximilio. Eh, eso. Maximilio, gracias. Sí. Mira... No me acuerdo. A lo mejor eres tú la que tienes que hacer los vídeos y no yo. Solo me sonaba por la cara. Sí, sí. La llamaba Maximilio, sí. Y bueno, los de competitivo. Como no jugamos competitivo, pues nos asuda. Y... Tanada una caja. Es verdad. Ah, y lo de... Y el perfil personal, el icono. A ver cómo es. Ay, me ha tocado una dorada. Vale, bebé. Vale. Me ha tocado una de soldado, pero no la nueva. Voy a ponérmela en el icono. Qué fea. A ver. A ver qué me toca. Ya verás, pura mierda. Ojo, una de rosa. Un G. ¿Qué es esto? La gente que jugó Overwatch y te escuché decir una rosa. Seguro que se arranca a los oídos. ¿Cómo se llama? No lo sé. Una... Una épica, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No. ¿Cómo era? ¡Ya digo rosa! Seguro que es épico. Me ha tocado la jugada estacada de Hanso, que tampoco es para tanto. A ver. Un hombre tiene que tener ruedas. Eh. Eh. Justo me ha tocado el icono de soldado nuevo y la de Tracer. Van juntos. Aquí la guerra de independencia. ¡Epa! Bueno, pegué un inciso así para terminar. Que me he dado cuenta que este vídeo estaba durando casi 20 minutos. Y entonces he decidido cortar aquí el vídeo porque no creo que dure más de 45 minutos o así. Y entonces voy a... En los siguientes vídeos vamos a jugar la... Bueno, voy a poner los gameplays de las misiones. Y este vídeo solo será de reaccionando a las novedades de aquí. Entonces... Espero que disfrutéis el vídeo y esperéis los gameplays. Venga. Eh... Un saludo y... ¡Chao! Bueno, sí. Antes de nada. Dale al like. Suscribiros. Y... Toda esa parrafarnalia, ¿vale? ¡Chao! Chao. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Sos para